¡Ah, muy bien! Así que estamos haciendo una pobicia y ya está, pues tenemos que escapar de un tornado. O sea, por empezar, muchachos, vamos a tener que escapar de un tornado en Roblox, así que tengan mucho cuidado con lo que va a pasar. Las inundaciones de lava, aunque son más lentas que las inundaciones repetidas regulares, no son tan indulgentes. Ok, va a haber lava. Dificultad. Fácil, por favor. Me gustaría una dificultad fácil. En la Universidad Blox, ciudad automática o extraterrestre. Han elegido la dificultad medio, muchachos, han butado por la ciudad automática. Que es dificultad difícil. Digo, intermedia. Ay, no puede ser, muchachos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ahora tengo a mucho medio por lo que pueda pasar por nosotros. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo jugar? Actúa rápido. La tormenta llegará pronto. Explora en busca de loot, que pueda ayudarte a sobrevivir. Si encuentras la llave de refugio y locales y el refugio subterráneo, podrás sobrevivir a cualquier desastre. Sobrevivir a todo lo que la madre naturaleza se interponga. Ok, tío, de modo de juego. Ok, muchachos. Hay algo muy bueno que se puede saber. Y es que hay un... Alguien se está paralizado. A ver qué encontramos por aquí. Aquí hay alguien. En principio... Tengo mucho miedo, muchachos. Porque no sé qué me puedo encontrar. No sé qué es lo que debo buscar. No sé qué debo hacer. Así que lo único que voy a hacer es ir casa por casa. Hasta encontrar algo llamativo. Algo... Algo bueno. No sé, llaves. Como dijeron, loot. Algo que pueda servirme para poder escapar. Para poder sobrevivir. Lo que sea. Por ahora se ve todo el pronóstico normal. En la ciudad. Así que... Vamos a seguir avanzando. Ya hay alerta de tormenta. Así que vamos a meternos en una casa. A ver qué es lo que se encuentra en esta casa. Por ahora nada. Así que vamos a tener cuidado. Ya todo se oscureció. Por aquí no puedo agarrar nada. Este sombrero no lo puedo agarrar. Me metí sin quedar ahí. Emergencia, notificación, emergencia. Emergencia de tornado. Uy, mayores. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Vamos a seguir buscando con tranquilidad por esta casa. Parece todavía nada. Hay que sobrevivir al tornado. Hola, chicos. Me puedo... Me quedo pensando si me relajo un poco. Oh, oh. Están viendo lo mismo que yo. Es un tornado de dinero. Oh, oh. Es un tornado de dinero. Es un tornado de dinero. No, 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 no. Es Chad, roca Chad. Oh, oh. Oh, oh. Vamos, vamos a movernos. No importa, no importa. Vamos a movernos. Es un tornado. Es un tornado de dinero. Debemos salvarnos. Oh, no, 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 no. Me agarró, me agarró, me agarró, me agarró, muchachos. Me ha agarrado. Pero sigo viva, sigo viva. Vamos, 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 vamos. Lejos del tornado, lejos del tornado. Vamos a meternos a una casa. No, no podemos. Vamos a meternos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Con cuidado. Tenemos esto para salvarnos. Vamos. No, no. Me agarró igual. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos vivos en el sector de modo de juego de Chad. ¿Cuántos rojos voy a poner Chad en la cola? Eh, no lo sé. ¿Dos? No sé qué está pasando. Pero seguimos avanzando. Uy, 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 uy. Tengo muy poca vida, muchachos. Esto me da demasiado. Aquí tienes a tus amigos. Buen trabajo. Nueva insignia desbloqueada. Sobreviví a Chad. Parece que sobreviví. Está todo muy bien por ahora. Ok, ok. Todavía queda un minuto con este tornado. No creo que pueda sobrevivir más, muchachos. Porque honestamente ya tengo muy poca vida. Y este es mi fin. Aquí viene, 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 aquí viene. Uy, 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 uy. Tengo miedo. Cuidado, tengo miedo. Cuidado, sobrevivimos todavía. 40 segundos. Tenemos vida. Nos vamos recuperando la vida. No pasa nada. Pero ¿por qué siempre viene para donde estoy yo? No puede ser. Me quieren matar, muchachos. Tengo 6 de vida. 6 de vida. 8 de vida. Me mojí. No sé dónde estoy. ¿Me he muerto? Estoy yendo a la tierra nuevamente. Ay, me he roto la pierna. Muchachos, me he roto la pierna. Vamos. Pero Chad, deja de venir para el lado donde estoy. El tornado me está buscando. Ay, por favor. Me rompí la pierna, muchachos. Me he roto la pierna. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, no, no. Vete, vete, vete. Ay, ya fue. Ay, muchachos, me he roto la pierna. Algún compañero me la querrá. Arreglar. No sé si podrán. No sé si podrán. Tengo mucho miedo. Este tornado fue demasiado agresivo. ¿Me puedes curar la pierna? Hola. No, parece que no me pueden curar la pierna. No sé qué hacer. Tengo una lesión. Pero acabo de sobrevivir a la primera oleada del tornado. No puede ser. Por favor, ayúdame, amigo. Ayúdame. Tengo la patita rota. La tormenta se ha dispersado. El clima por ahora está normal. Debería seguir en busca del búnker, muchachos. Y quizás, si tan solo encontrar el búnker, podría sobrevivir a cualquier cosa que venga. Y todavía no he encontrado nada de loot o nada de lo que me han dicho. Así que vamos a seguir avanzando con mucho cuidado mientras nos recuperamos de a poco. Aunque tenga la patita lastimada. A ver, recargando el juego y enviando a los jugadores de regresar al lobby. ¡Hemos sobrevivido! Eso es todo lo que debíamos hacer, muchachos. Ahí están los sobrevivientes. Muy bien, muchachos. Lo que vamos a hacer es pasar por otro simulacro, otro tipo de tornado. A ver con qué nos toca enfrentarnos esta vez. A ver, votación, votación de mapas. Muy bien, muchachos. Lo que vamos a hacer es pasar por otro simulacro, otro tipo de tornado. A ver con qué nos toca enfrentarnos esta vez. A ver, votación, votación de mapas. Tiki-tiki-tiki-tiki Raios son atrevidos por el metal Evita el metal o podría ser golpeado Rayos Artillería, Tierra Desolada Difícil, difícil, yo solo quiero algo fácil Por favor, no voten algo difícil Ay, 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 esta vez parece que van a tocar rayos Muchachos, se han elegido El difícil Tierra Desolada Ay, no puede ser Yo solo quería el pueblo, quería algo fácil Sí, el intermedio fue difícil, no me quiero imaginar El difícil, muchachos, tengo mucho mello Tengo algo en mi inventario No tengo nada en mi inventario Eso está muy triste A ver Que nos toca ¿Cómo jugar? Actúa rápido Atométete a llegar a pronto Espera y busca loot Si encuentras la llave de refugio Lo que les dice es refugio subterráneo Puedes sobrevivir a cualquier desastre Y sobrevivir a todo lo que la madre naturaleza te arroje Bienvenidos a la tierra desolada No peyes Pero vi por ahí que decían que evite el metal para los rayos Y esta vez voy a seguir a la muchedumbre Donde todos vayan yo los voy a seguir Oh no Hemos escuchado informes de que un novato ha escapado De no sé dónde Encuentra el botín alrededor del mapa Prepárate para la tormenta ¿Botín alrededor del mapa? ¿Este será el botín que está alrededor del mapa? No sé Lo veo muy extraño No lo sé Yo solo voy a seguir a la gente Creo que la gente está viniendo por aquí ¿No? Y se están metiendo por estas zonas Están corriendo para estas zonas No sé si seguirlo No sé si esta gente sabe lo que hacen O no saben lo que hacen Ya los veo a todos por allí Vamos a ir nomás para esa zona Con mucho cuidado Vamos saltando 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 Venga saltando por mata Y ya hay alerta De que está empezando a llover Alguien acaba de encontrar la llave del refugio No lo pego creer ¿Quién no habrá encontrado la llave del refugio? Oh oh Viene el tornado Viene el tornado Muchachos Viene el tornado No sé a dónde irme Toda la gente Cuando voy yo O sea me van y me abandonan Y no sé a dónde ir Tengo mucho medio Tengo mucho medio Voy a quedar por aquí Uy Uy Encontré algo nuevo Nueva diseña de local Dual trial A ver Es el bate para romper ventanas Si es necesario ¿Ok? Es el bate para romper ventanas Si es necesario No sé para qué Pero lo voy a tomar en cuenta Lo voy a tener en cuenta Y es el primer loot Que encuentro O no puede ser Ya vinieron los tornados Y lo primero que hace Es agarrarme Ah Tengo medio No sé dónde estoy Uy 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 Muchachos Uy 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 Tengo mucho medio Miren el tornado Miren qué poderoso que es Vamos a irnos Por aquí Vamos a irnos a la mansión Miren ahí está el tornado Ahí está el tornado Uy 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 No puede ser Va a tirar una bomba Va a tirar una bomba Va a tirar una bomba Va a tirar bombas Se está tirando bombas Son dos tornados Oh oh No puede ser Imposible sobrevivir A esto muchachos Imposible sobrevivir A esto efectivamente Vamos 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 Miren cómo vienen los tornados No pellece No 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 Eh Muerto No pellece Muchachos Efectivamente Muerto No pude contra Los tornados No pude contra ellos Muchachos No he podido Espero que les haya gustado Este video Y si quieren que sobreviva Más tornados Háganmelo saber Por favor Ahí Ah muy bien Así que estamos Haciendo una pobicia Y esta vez Tenemos que escapar De un tornado Oh oh No puede ser Está por empezar Está por empezar Muchachos Vamos a tener que escapar De un tornado En Roblox Así que tengan mucho cuidado Con lo que va a pasar Las inundaciones de lava Aunque son más lentas Las inundaciones rutinas regulares No son tan indulgentes Ok Va a haber lava Dificultad Fácil Por favor Me gustaría una dificultad fácil En la universidad Blox Ciudad automática O extraterrestre Han elegido la dificultad Medio Muchachos Han votado Por la ciudad Automática Que dificultad Difícil Digo Intermedia Ay no puede ser Muchachos No puede ser No puede ser No puede ser